Yo creo que Bitcoin está haciendo algo inesperado. Ya hoy en la mañana hemos visto una bajada de precio bastante, bastante considerable y todo el mundo ya pensaba, oye, que ya es el final, ya es el fin del mercado bachista, pero no, tú conoces Bitcoin y conoces las ballenas que siempre tienen hambre y siempre quieren quitarle la más grande cantidad de Bitcoins a la más grande cantidad de personas en la más grande cantidad de veces. Entonces, no pasa nada. Bienvenido a Buenos Días, que me llamo Ronnie Roddick, soy de Alemania. En este video voy a hablar también sobre un BAC que encontró una empresa que apenas entró un errorcito y ayudó con eso una empresa que también está ligada al Bitcoin. Voy a hablar sobre Cardano, voy a hablar también sobre Cosmos. Tú sabes que yo hace algunas semanas atrás he hablado de Cosmos y mucha gente han investigado, han comprado, han tenido bastante, bastante ganancias y sobre eso voy a hablar hoy. También voy a hablar obviamente sobre la dominancia de Bitcoin. Vamos a ver si ya hemos logrado establecer un nivel para determinar que estamos en la plena temporada de Bitcoin o estamos ya en la temporada de los altcoins. Si todo eso suena interesante, quédate hasta el final. También tenemos aquí un sorteo donde te puedes ganar precios, premios ligados a criptomonedas y tenemos también un concurso en que tú puedes compartir mi contenido con amigos, con familiares, con gente que tú ni siquiera conoces y te puedes ganar 250 dólares en Bitcoin. Entonces entramos ahorita, estás viendo aquí todo hoy en rojo. Ayer estaba todo en verde, estamos todos felices, pero eso simplemente es así. Tienes que entender, hay mucha gente que entra en el criptomercado, compran, ven el precio, suben poco y toman ganancias. Hay traders también que obviamente aprovechan precisamente de eso, que saben que entra más y más gente. Ayer tuvimos la entrada de PayPal y todo el mundo estaba bullish, todo el mundo empezaba a comprar y comprar y comprar. Y entonces hay ballenas y hay también traders que dicen, bueno, vamos a tomar nuestras ganancias antes de que alguien más lo tome y tú también deberías hacer lo mismo. Mira, la dominancia de Bitcoin todavía en 60, no bajó a 90, 59, tampoco subió a 51. Ahorita vamos a entrar en análisis. Bitcoin actualmente 58, 589. Ethereum 1833, obviamente con la bajada de Bitcoin también bajó y está actualmente casi en el mismo precio. ¿Quién ha subido muy bien Polkadot? Yo te quiero decir, hoy no voy a hablar, a lo mejor en el segundo video sobre Polkadot. Mira bien Polkadot. Polkadot está haciendo por hacer algo loco. Tú viste que Kusama, Kusama, una moneda que está en, básicamente, que es una de las chains más, más importante en el ecosistema de Polkadot. Ha subido de 8 dólares cuando la vi por primera vez. Ahorita a 500 dólares se multiplicó por 40. Yo me la perdí porque a veces yo digo, no, no puedes estar en todo. Mejor compra unas monedas que cuestan centavos o 1, 2 o 3 dólares. Es más fácil que se multiplican por 100 que una moneda que ya cuesta 6, 7, 8 dólares. Pero en Kusama, tengo que reconocer, me equivoqué. Y si tú también a veces te equivocas, no te preocupes. Eso es normal. No se puede estar en todo, pero bueno, así es la vida. Entonces, ADA. ADA ha bajado un poco. TETA ha bajado un poco. LINK ha bajado un poco. Litecoin ha bajado un poco. XRP también. Stellar. IOTA. Algorand. ¿Sí? Bajante, bastante, bastante, bastante monedas. Aquí vemos en rojo algunos verdes. Binance Coin. Qué bueno. Kusama, Solana, Polkadot, Filecoin. Son las monedas que han subido. Grep Bitcoin, AVE y Hedera Hashgraph. Yo también tuve ayer unas señales Hedera Hashgraph. Y he comprado. Luego bajó un poco, pero veo que subió. Por cierto, tenemos un grupo de señales. Ya Ignacio está analizando, analizando y proporcionando señales. Si tú quieres entrar en el grupo de señales donde tú puedes obtener cada día cierto tipo de señales que te dice, en este precio compras, aquí tomas tus primeros 25% de ganancias, aquí 50% de ganancias, y además comunícate con los administradores. Entra en el grupo, por cierto, si no estás en el grupo de Telegram, aquí abajo está el grupo de Telegram, es gratis, totalmente gratis. Y si no estás suscrito a mi canal, creo que es buen momento porque aquí vas a obtener información que te ayuda de ganar dinero con criptomonedas. Y si eso es lo que tú quieres, pues suscríbete al canal de Telegram y a mi canal también, obviamente. Entonces, ahora, ¿qué dice Bitcoin? ¿Qué estoy yo viendo de Bitcoin? Mira, hace unos días yo empecé de ver en otro canal en YouTube una estrategia en la cual tú siempre trazas canales, canales que Bitcoin está formando. Tú sabes que hace mucho tiempo yo te estoy diciendo que estoy viendo estos diferentes canales que Bitcoin constantemente está formando y yo lo creo que se debe a que a los robots, porque hay muchos robots que mecánicamente están abriendo, cerrando posiciones, obviamente, inteligencia artificial que también tiene memoria y se acuerda a ciertos niveles de precios y a ciertos algoritmos. Entonces, yo desde entonces estoy trazando esos canales y la verdad me ha ido muy bien con eso, con esta estrategia, porque si una vez establecido un canal, tú estás viendo que Bitcoin lo está respetando. Sí, por ejemplo, este canal aquí salimos, subimos, pero luego hago un retroceso, pero exactamente al dólar exacto. Míralo, 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 aquí yo no he hecho nada. Bueno, es que una diferencia de, no sé, de tres o cuatro dólares. Entonces, me gusta mucho, desafortunadamente la persona que tiene este canal en YouTube no lo explica, simplemente lo hace y tú lo puedes ver y no lo explica. Entonces, tengo que averiguarlo por cuenta propia. Si tú eres trader y tú sabes cómo se calcula bien ese tipo de canales, contáctame o si conoces a alguien que lo sabe. Bueno, en fin, estamos moviéndonos. Mira, estás viendo, aquí hemos tocado fondo, aquí hemos tocado fondo y desde entonces nos estamos moviendo en este canal para arriba. Yo te había dicho y eso no sería aquí, Cripto Avances, si yo no tendría un poco más para ti. Ahora vamos a ver qué he encontrado aquí. Mira, si tú lo ves, Pia, mucha gente siempre está viendo nada más a corto plazo las cosas, pero mira, si tú miras bien aquí, si tú miras bien aquí, estás viendo que aquí Bitcoin está formando algo como un cabeza, hombro cabeza. Eso lo estoy viendo y creo que muy, muy poca gente lo está viendo. Si tú lo has visto en algún canal en YouTube, ponme un comentario. Es un cabeza, hombro, cabeza a hombro, al revés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando resulta eso, cuando resulta eso y tomamos aquí esta medida, entonces llegamos aquí, casi me da miedo de decírtelo, bueno, no es tan correcto porque tenemos que llegar aquí, llegaríamos aquí a 69, 70 mil dólares, 70 mil dólares y yo creo que Da Vinci está haciendo otro análisis de ABCD y llega casi, casi al mismo resultado. Creo que Da Vinci está tomando aquí esta medida, hasta esta medida y luego la toma desde acá, sí, el ABCD y mira, mira, Da Vinci llega a 69, bueno, tal vez está un poco diferente, más o menos a los 70 y esta llega a los 70. Y tú sabes que siempre te digo, cuando hay tanta confluencia, mucho cuidado. Aquí, si por ejemplo, vamos a trazar otro canal, vamos a trazar otro canal, obviamente tenemos que buscar aquí la forma de cómo podríamos hacerlo. Mira, aquí más o menos hay un canal porque aquí es soporte, soporte, resistencia, resistencia y mira nada más, mira nada más a dónde llegamos, eso está, mira, llegamos aquí a 69, 655 y el canal prácticamente nos llevaría a 60, a 70, 340, como 400 dólares la diferencia. Mucha, mucha, mucha confluencia, ¿confluencia se llama? Bueno, concuerda con muchas cosas, ¿no? Entonces, ya sabes qué te quiero decir. Aquí, mira, tú sabes que yo te estoy hablando de la dominancia de Bitcoin y había hecho este dibujito bien bonito aquí y miramos qué ha pasado. Asimismo, como lo hemos pensado, bajó otra vez, pero rebotó otra vez. Ya tenemos aquí, 1, 2, 3, bueno, vamos a darle crédito a este 4. Entre más se toca una resistencia o más se toca un soporte, más probable es que va a romper. Entonces, puedes decir, bueno, entonces también aquí para arriba puede romper. Sí, pero la mayoría, en los casos, 68%, estos patrones rompen para abajo. ¿Por qué? Porque tú ves aquí que Bitcoin trata de subir, no logra. Otra vez encuentra suporte aquí, otra vez trata de subir, no alcanza los niveles anteriores. Otra vez baja al mismo nivel, mantiene el mismo nivel. Quiere subir, no, ni siquiera regresa al anterior, baja. Otra vez intenta, no regresa al anterior, baja. Y así sucesivamente. Y yo creo, yo creo que vamos a bajar y entonces empieza, ¿qué? La temporada de los altcoins. Ok, ahora, mira, hay muchas noticias, muchas noticias que te hacen, a mí me hacen pensar que Bitcoin está por reventarse y ir para la luna. Mira, Goldman Sachs, Goldman Sachs, una de las empresas financieras más grandes a nivel mundial, está ahorita lanzando, lanzando el Wealth Manager, en el segundo trimestre de 2021, está lanzando una posibilidad para sus clientes de invertir en Bitcoin. Hace seis meses sacaron un reporte que dice, Bitcoin no es un activo. Y ahorita lo ofrecen a sus clientes para que puedan invertir. Tesla, y aquí ves que cómo se está uniendo, están uniendo las piezas, cómo están engranando ahorita todas las ruedas. Tesla encontró una back, un error en un sistema de pago de Bitcoin que se llama BTC Pay. Porque ellos iban a usar, o están usando BTC Pay para tus carros. Entonces, tú puedes ir, puedes decir, yo quiero comprar un Tesla de 100 mil dólares, aquí te mando Bitcoins, y entonces compraste el Tesla. Obviamente, los programadores, los desarrolladores de Tesla dijeron, bueno, queremos ver todo, y encontrar un error en el sistema de pago de Bitcoin, están diciendo, ay, qué bueno, y muchas gracias Tesla, pero para que tú veas cómo ahorita los gigantes se están uniendo, y están entrando en este criptomundo en que tú y yo estamos ya desde hace años. A mí, a mí me gusta mucho eso de ver. Ok, pero ¿qué más hay? Aquí tengo un artículo. Este artículo te lo muestro por dos razones. Primera razón, porque aquí veo un número que jamás en mi vida he visto. Ponme tú un comentario aquí, y dime qué quiere decir eso. ¿Quiere decir 300 mil dólares? ¿Quiere decir 3 millones de dólares? ¿O quiere decir otra cosa? ¿Qué tú piensas? Esa es la primera razón. Si tú tienes algún contacto en Diario Bitcoin, escríbeles, o escríbeles si tienes contacto o no, ponle en contacto, dice, oye, el diario Bitcoin, ¿qué está pasando aquí? Este artículo ha escrito Hanna Pérez. Si tú conoces Hanna Pérez, avísala y diga, Hanna, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Bueno, en fin, una compañía, una compañía de... Canadá, ¿ok? Canadá. Canadá ha invertido, aquí abajo dice 300 mil. 300 mil dólares en Cardano. Imagínate, ahorita, las empresas están invirtiendo en criptomonedas, están haciendo staking. Bueno para Cardano, bueno para la empresa, bueno para todos, porque obviamente cuando tú ves empresas grandes están invirtiendo dinero y otras empresas lo están viendo, también meten dinero, meten dinero, meten dinero. Más dinero meten a una criptomonedas, más sube precio. Entonces Cardano, míralo de cerca y escríbelo a... Diario Bitcoin y a Hanna, a ver si me invitan, a ver si me invitan y les doy una entrevista. Aquí, eso es algo que tienes que entender bien. Mira, yo siempre te hablo del CME Future Gip, de la Chicago Mercantile Exchange, donde tú puedes negociar cierto tipo de activos. Por ejemplo, tienen una posibilidad donde tú puedes comprar un Bitcoin, ¿sí? Pero no lo compras de verdad, compras un Bitcoin sintético prácticamente, pagas el dinero a una institución y ellos compran el Bitcoin y lo guardan tú. Nunca tocas el Bitcoin, nunca vas a hacer una billetera. O sea, simplemente tienes un papel que dice tú, tienes un Bitcoin. Pero ahora, ellos van a emitir documentos derivados, Bitcoin sintéticos, pero para 0.1 Bitcoin. Ahora imagínate, han invertido mucha, mucha, mucha gente, muchísima gente en estos derivados, en estos activos, documentos bancarios respaldados por Bitcoin, si lo quieres llamar así. Pero, nada más había por un Bitcoin. Ahorita van a emitir de 0.1 Bitcoin. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita mucha, 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 mucha más gente tienen acceso a invertir en esos documentos porque el precio está mucho más accesible. Son entonces, hoy, 6 mil dólares. Y mucha gente en Estados Unidos tiene esta cantidad y dicen, bueno, comprarlo es muy difícil, pero si lo compro aquí en la CMI, sí lo puedo hacer. Entonces, mucho acceso para muchas más personas, mucho más capital en el mercado. Y eso dice, precio, exactamente, sube. Y por último, Cosmos. Tú sabes que yo ya varias semanas estoy hablando de Cosmos, de Atom. Ellos están lanzando ahorita una posibilidad, están implementando una modificación que les permite hacer operaciones cross-chain. Que diferentes, tú puedes intercambiar monedas de diferentes blockchains. Tú sabes que hay la blockchain de Ethereum, hay la de blockchain de Cardano, de Polkadot, todos los diferentes ecosistemas. Y a través de Cosmos se van a poder comunicar. Y esas son grandes noticias y yo creo que Cosmos, es cierto, ha subido ligeramente, pero está como yendo hacia un lado. Y yo creo que ahora con esta noticia, con esta nueva posibilidad que están ofreciendo, el precio de Cosmos puede aumentar también considerablemente. Muchas gracias por ver este video. Voy a tener hoy más videos. A lo mejor voy a hacer dos videos más. Voy a hacer una entrevista en vivo con el ganador de los 250 dólares en Bitcoin de la primera semana y de la segunda semana. Hoy lo voy a publicar. Hemos tenido un poco de problemas por el cambio de horario porque la persona es de Perú, yo soy de Alemania, cuando él pudo, yo ya no pudo, pero hoy lo vamos a hacer. Y también vamos a publicar el nombre del ganador número 2 de los 250 dólares. Y si tú quieres ganar los 250 dólares, aquí abajo encuentras un enlace. Comparte mi contenido, comparte mi página, invita más gente a este maravilloso mundo de las criptomonedas. Seguro conoces gente que quieren, buscan información y tú lo puedes ayudar y también te puedes ganar con esos 250 dólares. También regístrate en Bybit. Aquí abajo tú ves un enlace de Bybit porque para todo lo que hacemos, los señales que estamos emitiendo, señales de trading que hace Ignacio, también el grupo de Skyping que hace Daniel y vamos a tener más traders ahora aquí. Todo eso está basado en las operaciones en Bybit. Entonces te conviene tener una cuenta en Bybit. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Chao.